Tu auto nuevo todo el año, taller de planchado y pintura Car Cervix, reparación de superficies, masillado y lijado, personal especializado en planchado y pintura, reparación planchado y desarmado de carrocerías en general, pintura y acabados en pulioretano, entregamos tu vehículo pulido y encerado, recarga y reparación de aire acondicionado automotriz y maquinaria pesada, tuneado y encadenado de fibra de vidrio, de todo para tu vehículo en un solo lugar, Girón 5 esquinas 1287 y nuestro nuevo local, Girón el Milagro 207, Barrio San Martín de Porres, a una cuadra del Mercado San Martín.